¿Qué tal? Hoy os traemos nuestra opinión y reseña del Star Wars Deck Building Game. Vamos a opinar. Yo soy Adri y Elena y esto es el Daily Token. Bueno, pues teníais ganas de saber nuestra opinión al respecto, porque no lo habíais comentado en el unboxing y no sé si en las novedades y tal, que queríais verlo. Al final llegó un poquito más tarde de lo que queramos, pero no hay tiempo. Por cierto, este vídeo está patrocinado por el Daily Token. Así que, bueno, ¿qué podemos hablar de esto? Pues si quieres empezamos un poco hablando sobre cómo se juega o de qué va el juego. Básicamente es un Death Building al uso. Es decir, vamos en nuestro... No esperéis grandes mecánicas. No. Aquí lo típico, robamos cinco cartas, las usamos todas o no, lo que queramos. Entonces vamos consiguiendo recursos o puntos de fuerza o ahora hablaremos de estas cosas. Y lo que no usemos durante nuestro turno se descarta y las cosas que compremos a nuestro descarte. Death Building al uso. El objetivo del jueguito es destruir las bases del enemigo. Y bueno, pues tendremos en el centro de la mesa tendremos un mercado central, una línea de mercado central en el que... Una línea de la galaxia, ¿cómo lo llaman? En el que van a ir apareciendo cartas o bien del bando rebelde o del bando imperial o neutrales. Las del bando rebelde, solamente las podrán comprar los rebeldes, la del bando imperial, solamente los imperiales y las neutrales ambos. Sí, y aparte, si queremos, podemos atacar a las cartas del bando contrario y nos darán algún tipo de recompensas para, digamos, un poco evitar que el jugador contrario no llegue a comprar esas cartas que pueden ser poderosas para él. Los ataques a las cartas del rival solamente se podrán efectuar mientras estén en la línea de la galaxia. Una vez que el rival ya la ha comprado, ya no hay manera de quitársela, a no ser con algún efecto que pueda hacer, que tenga que descartar y demás. Pero en principio solamente podremos atacar a las cartas enemigas mientras estén en el mercado. Sí, bueno, ahí hay una excepción porque también vamos a poder colocar naves de línea, que van a ser unas cartitas que van a defender nuestra nave. Entonces cuando nos vayan... Naves de línea y base. Es para que no, o sea, te habíamos entendido, pero es para que no cree confusión. Entonces el jugador contrario sí que va a poder atacar a estas naves de línea antes de atacar a la base. Serían como un escudo que le ponemos a nuestra base. Es algo que me ha gustado y me parece muy importante en la partida, las naves de línea. Y otra cosa que también tiene el juego es que hay un medidor de fuerza. Este medidor de fuerza primero empieza con la fuerza, digamos, a tope con el lado rebelde, que ahora ya hablaremos de esto. Y bueno, hace que algunas habilidades de algunas cartas se activen dependiendo de si tenemos este medidor de nuestro lado o no. Sí, el medidor de fuerza es una carta doblada, lo cual en componentes, bueno, ya lo hablaremos, pero es un poco patatoz. Tendría como siete espacios, ¿no? El central y tres a cuatro. Son tres, ¿no? Son tres. Son tres. Juraría que son tres. Tres a cada lado, sí. Cuando está hacia el lado del imperio, o sea, en el centro sería neutro, no es de nadie. Y luego, ¿cuánto daría un pasito para el imperio? Pues la fuerza acompañaría al imperial. Si da un pasito hacia los rebeldes, acompañaría a los rebeldes. Y si está en el extremo de uno de los dos, aparte en su turno, conseguiría un recurso adicional. Entonces, bueno, pues tenemos eso de que si está a nuestro extremo, tendremos un recurso, pero ya solamente por tenerlo en nuestro lado, que la fuerza nos acompañe, ya podríamos tener unas ventajitas en algunas cartas. Sí. Básicamente, pues bueno, las cartas que vamos a poder ir comprando y que vamos a ir poder jugando nos van a dar tres tipos como de recursos. Lo que son los recursos, como tal, que permiten comprar cartas. Tenemos los iconitos de ataque, que te permiten, pues, atacar bien a las líneas central, a las cartas de la línea central o a las naves de línea o a la base. Sí, sería el icono más un número que sería el daño que hace. Y luego también tenemos otro iconito, que es el de la fuerza, que nos permite mover este indicador en el track de la fuerza. Correcto. Muy bien. Eso es, o sea, en mecánicas es muy, muy sencillo. O sea, si habéis jugado a cualquier otro deck building, esto es lo mismo. O sea, me refiero, si habéis jugado al Harry Potter, defensa contra las artes oscuras. Si habéis jugado a Ascension. Si habéis jugado a, no sé, a cualquiera iba a decir. Sabéis, en plan de, hay otro, ¿cómo se llama este? Bueno, tenía uno en mente que además venía con unas tarjetitas, ya se me ha ido el nombre. Pero, bueno, que es un juego muy, muy sencillo. Es un deck building al uso. Lo que está guay. Sí, lo que está guay, en plan, en mecánicas no es una revolución. Es lo mismo que todos. Sí. Eso está guay, porque te puedes poner a jugar fácilmente. Correcto. Entonces, eso es así como, dime. Nada, que habías comentado que ganaba el que destruyera las bases enemigas. Así. Viene una partida introductoria a tres bases y luego el juego te dice que lo puedes modular a las bases que tú quieras según la duración que quieras echar de partida. Vaya, si quieres una partida un poco ligera, pues a tres o pactas a cinco bases, el que destruya las cinco bases gana o incluso a jugar a las diez. Sí. Además, estas bases tienen ciertas habilidades. O bien cuando las ponemos en juego o, bueno, simplemente por estar en juego, pues tienen ciertas habilidades que, bueno, que nos darán ciertas ventajitas en algunos momentos. Sí, las que las tienen de por sí, pues te beneficiarán en tu turno y las que no, pues cuando entren en juego, que sería, si nos destruyen una base al comienzo de nuestro siguiente turno, sacaríamos la base y entonces ahí tendría el efecto. Correcto. Así que de eso va el jueguecito muy sencillote. Sencillote, sí, sí. Sencillote. Entonces, ¿qué nos ha parecido a nosotros? Yo tengo que decir aquí que mi opinión ha ido un poco, digamos, cambiando. ¿Sí? ¿Vale? Desde que, digamos, de las primeras partidas a las, digamos, a las últimas. Al principio el juego me pareció... Yo iba a decir del montón, o sea, en el sentido de, o sea, vale, es Star Wars, pero en cuestión de mecánicas, en cuestión de, no sé, no innova nada, me refiero, ya está. O sea, si tenéis otro, es lo mismo, ¿sabes? Si no os gusta, digamos, Star Wars, porque no os mola la temática, pues es el mismo Dead Building que tienes en el Ascension, o sea, me refiero... Bueno, más o menos. Me refiero, sí, más o menos, pero me refiero que no es una innovación, ¿sabes? No puedes decir, qué juegazo, qué cosas más chulas hace, no sé qué. O sea, es basicote, o sea, ya está. Totalmente. Vale, o sea, esta opinión ha ido un poco... O sea, sigo pensando que es muy básico, es muy sencillo, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, que hemos echado más partidas y, bueno, ha ido gustando un poco más. Ajá, sí. Mi opinión, pues por parte de lo que ha dicho Elena, pero a mí, por ser de Star Wars, pues me llama un poco más. Ojo, si yo lo hubiese probado antes de comprármelo, no me lo hubiese comprado. No, no, es verdad, porque no me ofrece nada nuevo. No, es que no ofrece nada, es verdad. Entonces, por mucho que sea de Star Wars, ya tengo Deck Buildings. Sí. Deck Buildings, sí. Sí, sí. Entonces, si yo lo hubiese probado antes, no me lo hubiese comprado. A mí me parece que está desequilibrado, ¿vale? Sí. Me parece que los rebeldes, o sea, es mucho más fácil jugar con los rebeldes. Los rebeldes tienen autoplay. Autoplay, exactamente. Sus cartas, las habilidades, por ejemplo, de sus cartas son como muy, entre comillas voy a decir, independientes. Las puedes ejecutar sin importar un poco que haya sobre la mesa o que haya pasado antes o después. En cambio, las habilidades que tienen las cartas de los imperiales son condicionales. Es decir, si tienes un soldado, si no sé qué... Bueno, si tienes, si has jugado. Bueno, a este me refiero, claro, si has jugado un soldado, si no sé qué, si no sé, si la fuerza te acompaña, bueno, son las dos, pero más tal. Si tu base es la estrella de la muerte, es todo como habilidades, claro, que dependen de un juego que básicamente es, o sea, las cartas que te van a salir en la zona, digamos, en la línea central son azarosas. Me refiero, hay un mazo bastante grande de cartas y ahí te saldrá lo que buenamente quieran cada partida. Entonces, es más difícil jugar con los imperiales por todas estas habilidades que muchas veces no puedes ejecutar porque dependes de la suerte, bien, que hayas podido comprar las cartas que comban entre sí en esa partida, o bien porque en tu propio mazo no te hayan salido en tu mano en ese turno y entonces desperdicias esa habilidad. Entonces, los rebeldes son muy eso, como muy fáciles de jugar y como que siempre funcionan. Siempre funcionan, sí. Y le añadimos que los rebeldes empiezan con el medidor de fuerza de su lado, pero a tope. O sea... Sí, que esto es que ni mecánica ni temáticamente tiene ningún sentido. No, bueno, el lado oscuro siempre ha sido más poderoso. O sea, realmente, en la guerra civil galáctica la fuerza está del lado de la oscuridad, que tenemos dos, Lord Sheath. No sé, es que no... Aquí sí, sí, caro, pero tienen que ganar los buenos. Yo lo único que veo es que tienen que ganar los rebeldes. O sea, yo es que no lo entiendo porque, por ejemplo, los rebeldes tienen bastantes cartas que son de estas habilidades que se activan si la fuerza está de tu lado. Pero si tú ya empiezas la partida con la fuerza de tu lado, es muy difícil, porque aparte es muy difícil. No hay muchísimas cartas que tengan habilidades de fuerza y te puedas traer un poco la fuerza a tu lado. Es que no hay muchísimas de esas cartas. Y es muy difícil darle la vuelta a un medidor donde está en un extremo. O sea, es muy difícil. O bien has tenido muchísima suerte en el mercado central y has podido comprar cartas con ese tipo de habilidades para cambiar el medidor, para cambiar el track de la fuerza. O si no, el medidor del track se queda todo el rato en la zona rebelde. Sí, es difícil. Hay dos factores y es que los rebeldes juegan muy bien cuando la fuerza está de su lado, lo que decía Elena. Muchas de sus cartas se potencian si la fuerza está de su lado y ya empiezan con la fuerza de su lado. Por lo tanto, les potencia muchísimo. Y otro factor negativo para el imperio es que, por lo que ha dicho también, que hay muy pocas cartas que le permitan al imperial llevar ese medidor de fuerza hacia su lado. Claro, de inicio en nuestra mano tenemos una que nos permite mover la fuerza, ambos bandos. Sí, pero es uno, ¿no? Es una, sí. Vale, le vas a sacar... si te sale en la primera mano le vas a quitar lo de tener el recurso, que es el menor de los daños que te puede hacer el rebelde, que se lleve ese recurso. Si no te sale, pues se lo va a comer, ahí va a seguir. Puedes comprar los pilotos de la galaxia, estos los pilotos... no sé cómo se llaman, pilotos... bueno. Ah, los que están ahí como para... Es un tipo de carta, como muchos de los de building, con un recurso, con un coste bajito para que siempre puedas tener un par de cosas, ¿no? Y esos pilotos te van a permitir, al descartarlos, mover la fuerza. Pero eso ya son para un par de turnos vista, porque tú tienes que comprarlo, tienes que meterlo en tu mazo de descartes, tienes que sacarlo en un par de turnos y luego usarlo. Entonces, son tres turnos que el rebelde va a tener la fuerza de su lado. Y luego, si es verdad que al destruir cartas de la galaxia, tienes recompensas. Es decir, si yo soy el rebelde y destruyo cartas de la galaxia del bando imperial... sí, de la línea de la galaxia del bando imperial, pues voy a tener unas recompensas. Pasa lo mismo. Las recompensas al destruir cartas imperiales, muchas nos dan fuerza. Es decir, los rebeldes vuelven a tener mucha más fuerza. Sin embargo, los imperiales, cuando destruyen cartas rebeldes, las recompensas de los rebeldes suelen ser más de... De descartar cartas, ¿cómo las llaman? No, de recursos. Pero también tienen muchas de quitarte cartas. ¿Cómo es la palabra que te dicen? ¿Desterrar? ¿Puede ser? No lo sé. Bueno, de estos para limpiarte, digamos... Para limpiar el mazo. Para limpiar el mazo. Entonces, nos encontramos en eso. En que los rebeldes funcionan muy bien cuando la fuerza está de su lado. En que los imperiales lo tienen difícil para mover la fuerza. Y en que los rebeldes, cuando destruyen cartas, se vuelven a traer la fuerza rápidamente. Entonces, el juego para mí está muy desequilibrado. O sea, las partidas que hemos jugado... Me gusta mucho el imperio. Pero he jugado también con los rebeldes para decir, no, es que claro, como te ganan con el imperio, pues dices que está desequilibrado. No, no, pero sí que se nota. Pues no, yo también he querido jugar con los rebeldes y las palitas han sido brutales. Sí. O sea, como el imperial no se lo pueda llevar. Yo creo que nosotros tuvimos, sí, tuvimos solo una partida que jugaría que yo iba con el imperio. Que sí que me tocó un par de primeros turnos buenos en el sentido de que pude destruir cartas que me daban fuerza. Y pude comprar cartas que daban fuerza. Y entonces, sí que pude traerme como en los primeros turnos, digamos, el track de mi lado. Pero eso enseguida cambió. O sea, no lo sé. Yo creo que ahí no... Y además es que no entiendo por qué. O sea, no sé cuál es la necesidad de que el track de la fuerza empiece en el lado rebelde. Podría empezar en el medio y si el rebelde quiere beneficiarse de esas cartas, pues intentar traérselo de su lado. Pero al menos que sea un poco equilibrado. Porque es que si no, el rebelde va con todas las ventajas del mundo. Entre que sus cartas se activan solas, con la base de no sé qué, te da un recurso más. O sea, es como va solo. En cambio, el imperial tiene que ir un poco adaptándose a lo que va saliendo en el mercado. Y aparte, bueno, otra cosa que yo veo es que no hay una estrategia posible a seguir. O sea, en el sentido que... Es muy difícil seguir una estrategia en un dead building. Claro, porque, bueno, ya lo hemos dicho, hay un mazo de cartas bastante grande. Que a no ser que juegues a muchas bases, es decir, que la partida sea muy larga y puedas ver mucho de ese mazo. Bueno, pero al final tú lo que tienes que hacer un poco es adaptarte a lo que te va saliendo. Si te van saliendo cartas de coger recursos, pues son las que vas a poder comprar. Y ya está. O sea, si no te salen cartas de, pues eso, de cambiar lo de la fuerza, pues no te salen y ya está. Y no hay mucha más estrategia. O sea, me refiero que no puedes decir, no, es que esta partida voy a jugar a una estrategia de voy a hacer que coger todas las cartas que le descarten cartas al contrario. Por ejemplo, ¿vale? Que hay algunas, pero es que si esas cartas no te salen, por mucho que quieras seguir esa estrategia, tampoco te sirve de mucho. O sea, que al final tienes que ir adaptando a lo que va saliendo. Sí, con respecto también al azar, también nos encontramos turnos en los que no tenemos ninguna carta que nosotros podamos comprar. Por ejemplo, porque somos los rebeldes y todo lo de centro son imperiales. O al revés. O que nos pase también esa situación, pero es decir, yo soy rebelde y todas mis cartas son rebeldes. Y es como, nada más que puedo comprar, no te puedo destruir para tener esas recompensas. Pero bueno, es como se ha creado el juego. Igual tendría que haberse que separar, o sea, que el mercado fuese un mazo de rebelde, un mazo de imperio y se sacasen tres de cada para que siempre haya como las mismas posibilidades, ¿sabes? Sí, porque te puedes encontrar una línea de mercado, línea de la galaxia, ¿no? Que lo llaman toda rebelde o toda imperial o toda neutra. O toda neutra, que las cartas neutras son muy puñeteras. Hay una modalidad de juego en la que nos permiten limpiar esas cartas neutras, pero las cartas neutras son muy puñeteras porque nunca podremos derrotarlas. O sea, es la única carta a la que no podemos atacar. Entonces, limpiar esas cartas de la mesa, pues no te queda otra que comprarlas. O jugar con la modalidad esta, que lo que haces es pagarlas como si la comprases, pero en vez de llevártela al mazo la descartas. Es decir, porque no quiero esa morra ya en mi mazo. Quiero que mi mazo sea más puro, más rápido. Y la única estrategia que te queda en el death building es intentar saber qué comprar, qué no comprar, para que tu mazo sea más puro. Y intentar más optimizarlo lo mejor posible, pero se hace muy difícil. Sí, yo por ejemplo tuve una partida con los imperiales en el que todas las cartas que me salían para comprar del bando imperial eran de coger recursos. Y muy, muy poquito ataque. Entonces yo podía comprar, en mi turno podía comprar un montón de cartas y cartas, digamos, poderosas. Pero a su vez, esas cartas me daban más recursos. Entonces no tenía como fuerza, ¿sabes? Es que no quiero decir fuerza porque se puede confundir con el track de fuerza. No tenías potencia de ataque. O sea, que para hacer nada. Compraba todo lo que quería, pero no podía hacer nada. Algo que a mí sí que me ha gustado, por ejemplo, de las cartas neutrales, es que algunas son bastante potentes en el sentido de que muchas de ellas te permiten descartarte cartas. Es decir, limpiar mazo, sacarlas de la partida para tener un mazo más pequeñito y más potente. Y también hay muchas que te permiten que cuando compres una carta la pongas directamente en el mazo en vez de en la zona de descartes. Lo que puede hacer que hayas comprado una carta muy potente en un turno y enseguida te va a volver. Porque claro, lo que tienen los Dead Buildings es que tú compras ahora una carta y igual hasta seis turnos después no te sale porque has tenido primero que agotar el mazo y luego barajar otra vez de nuevo tu mazo y que te salga la carta. Sí, hay un par de cartas neutrales muy potentes, como el colmillo o el... Sí, sí. Ahí sí que es verdad que las cartas neutrales al principio pueden parecer como... ¿Sabes? Pero la verdad es que pueden ser bastante interesantes. Sí, pero a veces es lo que decimos. Hay partidas en las que tú siendo el imperial no salen cartas imperiales y dices, pues no me queda otra que comprar a la mercader tuileca. Sí. Y dices, bueno, por lo menos me da cuatro recursos. Cojo, que las cartas neutrales están bien, pero claro, no te van a combar muy bien en tu mazo. No, no, no. Entonces, pues eso. Igual la solución hubiese sido, ¿no? Los dos mazos, el mazo rebelde y el mazo imperial y sacar tres de cada y que siempre haya tres de cada en el mercado para que no se den esas circunstancias en las que estás un poco puteado. Sí, porque, claro, si no te salen de tus cartas, pero te salen del contrario, tienes la posibilidad de atacar a esas cartas. Pero eso también está haciendo que no estés atacando a la base. Con lo cual, es como que estás retrasando turnos en esa carrera por ver quién acaba antes con las bases del otro. Bueno, aparte también es un juego, a mí me parece que es muy, muy, muy sencillote en cuestión de mecánicas y jugar a diez bases... Uff... Puede ser costoso, no lo hemos jugado. Costoso, no, costoso en plan en tiempo. Sí, sí, sí. Me refiero porque... y al final es que lo que haces es todo el rato lo mismo. Compro, juego, compro, juego. Hemos jugado máximo cinco. A tres, a cuatro y a cinco hemos jugado. Y a cinco ya se fue a una hora... O sea, hemos jugado más de a tres, luego a cuatro y a cinco también hemos jugado varias. Pero sí, a cinco yo creo... o a cinco o cuatro yo creo que es el... Es el número bueno. Es el número bueno, sí. Y teniendo todas las bases disponibles y entonces ves cuál sacas en cada, digamos, en cada momento. Pero a mí me parece que se te puede ir a una partida muy larga por el hecho de que lo único que haces es jugar... O sea, en plan de juegas, robas al mazo, juegas, robas al mazo. Me refiero, no estás haciendo... No es que en cada turno estés haciendo algo diferente. Yo creo que se puede halagar. A mí, fíjate que cuando jugamos a cinco bases ya me pareció en plan como el límite. En plan de, bueno, está bien hasta aquí, está bien. Pero a jugar a diez... Jugamos a cinco porque queríamos ver si el imperio funcionaba mejor a un late play, a un juego tardío. Pero qué va. El imperio se vuelve fuerte, pero los rebeldes también. Sí, claro. Entonces, no hay manera. A lo que dices tú de jugar a diez, sí es verdad, pero yo creo que el tiempo no es exponencial. Es decir, cada vez eres más fuerte y puede haber turnos en los que tumbes la base de un golpe. Sí, eso es verdad. Entonces, no es... Ya, no significa que porque a cinco hayamos tardado una hora, a diez vas a tardar dos horas. No, es posible. Pues eso, hay turnos. Yo he tenido algún turno de decir... ¡Bum! Sí. Y adiós. Sí, pero eso es suerte. Es suerte, sí, sí. Suerte que hayas podido comprar esas cartas y... O sea, que te hayan salido para comprar. Suerte que cuando hayas barajado te hayan salido... Te hayan tocado todas juntas. Sí, pero cuanto más durará la partida, se supone que mejor será tu mazo. Por lo tanto, más fácilmente puedas llegar a derrotar esa base. Por lo tanto, tardarás menos. Sí. Entonces, pero bueno, yo creo que sí. A cinco funciona bien. Y a tres también. Así que... Pues no sé, no sé. Mucho más... O sea, yo no puedo decir que no me haya gustado porque... Claro, tampoco. Si te gustan los dead building, la temática ya te llama. O sea, en cuestión, por ejemplo, de ilustraciones y tal, a mí me parece que las cartas son bonitas, ¿sabes? Son claras, no hay... ¿Sabes? Sí. Están bien. Entonces, bueno, si te gustan los dead building, ¿eh? Si te gusta la temática, pues está bien el juego. Pero sí que es verdad que nos ha parecido que está desbalanceado... Hacia los rebeldes. Hacia los rebeldes. Sí. Con cartas más poderosas, con un track inicial más poderoso hacia los rebeldes. Y bueno, pues eso. Sí. Hemos visto, nos hemos dado cuenta... Tampoco hemos probado empezar a cero. Sí, es algo que tenemos pendiente. A ver si cambia algo. A mí me cuesta mucho eso, ¿eh? O sea, yo... Lo de cambiarle las reglas o meterle reglas caseras. Sí, cambiarle las reglas al juego a mí me cuesta mucho. Aunque estoy viendo... Y a mí me gusta jugar... He ganado una vez con el Imperio. De todas las partidas más que hemos jugado, solamente yo he ganado con el Imperio una vez. Puede ser. Es que es difícil jugar con el Imperio. Y me quedé a un cubito de la última base yo. O sea que... Es verdad, te dejé yo a uno. Es verdad. O sea que ahí estuvo. Que aunque a mí me gusta jugar con el Imperio y las llevo de cara... O sea, perdón. De culo. Y voy de culo y empiezo de culo. Me cuesta mucho cambiarlo. Digo, joder, pues el juego lo han diseñado así, por algo será. Hasta que ellos no lo cambien. Me cuesta mucho cambiar las reglas de los juegos, ¿vale? ¿Qué ibas a decir? Se te olvidó. No, que hemos visto que las cartitas tienen un simbolito en la parte de abajo como indicando... De los sables cruzados. Sí, es el típico simbolito que le ponen a las cartas para que sepas identificar de qué cajita ha venido. Es decir, que es posible que salgan de aquí expansiones, aunque no han dicho absolutamente nada. Es que no sé mucho más que pueden meterle, mancho. Claro, yo lo que había pensado es que igual lo que sacaban eran como una nueva caja básica, por ejemplo, de las guerras clon. O alguna cosa así. Y metían alguna modalidad en el que pudieras combinarlas las dos o... No lo sé, que no tengo ni idea. Pero bueno... Qué horror. A ver, temáticamente no tendría ningún sentido, pero... Total, mecánicamente, o sea, me refiero. Entonces, pues eso. No sé. ¿Nos ha gustado? Pues está bien. O sea, para un rato, ¿sabes? Pero no podemos decir que sea un juegazo, ni que innoven mecánicas. Y, por supuesto, como ya hemos dicho, nos parece que está un poco desbalanceado para... Para mí se lleva un 5. Un 5. Un 5. Está porque es de Star Wars, pero es lo que digo. O sea, yo lo había dicho. Si yo lo hubiese jugado antes, no lo hubiese comprado. Es que si tenéis otro es lo mío. Creo que con esa opinión ya la he dado. Si lo hubiese probado antes, no lo hubiese comprado. No me ofrece nada nuevo. No, ofrecer no ofrece nada. Y mira que yo soy fanático de Star Wars. Sí. Ah, y también nos habéis dicho si se podía jugar en solitario. Oficialmente no hay, pero bueno, ya están rolando modos solitarios que nosotros no hemos probado. Así que no podemos opinar ahí. Da igual, porque como no nos gustan las reglas caseras, no lo jugaremos. Porque no es oficial. ¿Pero estaban trabajando en un oficial los de Fantasy Blur? No. ¿Y en qué estaban trabajando ellos? Yo qué sé. ¿En qué estaban trabajando? No sé. No, no, no. No era oficial por parte de... Pero juraría que había habido una noticia que estaban para... No me acuerdo. Estaban trabajando en algún modo de juego, pero que no lo tenían listo hasta dentro de un par de meses. A lo mejor era el de los equipos. No, no me acuerdo. No lo sé. Ah, no me acuerdo. Lo escuché en el podcast de la voz de Yeda, de los chicos discípulos de Armitage que tienen el podcast hablando del juego. Así que... Pero no me acuerdo de lo que era. Bueno, es igual. Eso. Pues nada, por aquí dejamos esta opinión. Nuestra opinión. Ah, venían con unas promos. Ah, sí. Ojo. Fundas de las cartas para todas las cartas. Que no son pocas, eh. Todavía nosotros no podemos... Que son esta ilustración. Sí. Para todas las cartas, además del juego. O sea que... No hemos podido nosotros todavía ir a recogerlas, pero... Pues muy bien. Las iré a recoger. Que lo tengo allí esperando con una SAG-Ventress. Que ya ha salido también para Star Wars de Gil. Lo tengo allí todo esperando en la tienda. Pues bueno. Vamos dejando ya esta opinión nuestra por aquí. De este Star Wars de Building Game. Vuelvo a decirlo en mi conclusión. Si lo hubiese probado, no me lo compro. Pues hasta aquí. Nos vemos. Hasta luego.